La bienvenida a todos amigos y amigas, antes de empezar con el video avisarles que sorteamos un teclado mecánico gaming, 3 Overwatch, el juego original y 3 cuentas premium de Minecraft para PC Si lo quieren para consola participen igual y si ganan se lo damos Todo esto gracias a Elite Gaming Center que van a estar en Dreamhack en Valencia Para participar tienen que entrar a manucraft.es barra sorteos, el link está en la descripción Y ahora si, los dejo con el video Que no me grabes, que no me grabes, que no te grabó tío, joder, joder Bueno, predicciones para este audio, que viene, el E3 2017 Yo voy a ir al E3 2017 con un millón y medio de suscriptores La predicción es que a este le cierran el canal Ya llevo un strike, ya llevo un strike El segundo le viene dentro de un mes porque se lo está ganando el solo Y el tercero ya pues a la puta A la puta Si te lo cierras, Wendy, tú déjale lo de la cerveza de la mantequilla, ¿vale? Para que pida dinero porque otra cosa no va a hacer A ver vos, Dani, predicciones para tu canal Mira, la única predicción para mi canal es que siga haciendo lo que me guste Ya está, bueno Wendy, qué bonito me ha quedado Mi predicción es que ya voy a vivir de eso Y voy a tener un millón doscientos mil suscriptores Ojo Y Hugo En la mierda El año que viene no vengo ¿Por qué? No, ya verás No, si padre tenemos todo Para eso tenemos Otra cosa es que tengamos más Para mí, para mí, el año que viene Dani se viene con novia Otra no Otra no Esa es mi predicción Puede ser, puede ser Siendo yo podría ser Esperemos que no Esperemos que no Vale, como lo digas a tu novia el año que viene ¿Qué? Pues mira, pues si lo oyes Futura Futura yo en mujer Pues joder, pues déjame, tío Bueno, no veo, esas fueron las predicciones Yo se voy a volver soltero como siempre Este chaval, mira Este es 2016, soltero 2016, soltero 2018, soltero 2019, soltero Y en 2020 por fin sale del armario Hola Justo cuando voy a empezar a los boliches Voy a tener novia ¿Novio? Vas a tener novio Vas a tener novio Y va a ser mil comitas Chao No, no No, no 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 Nos vemos Esas fueron las predicciones Un abrazo, un saludo Y hasta pronto Chau, chau